os recuerdo que regalamos todas estas colecciones regalamos vehículos regalamos aviones regalamos de todo vale hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo vale entonces darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta así si comentáis en todos los vídeos y le dais like pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios si no nos la podremos regalar con mucho que tal comentar en los vídeos darle al like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que está instalado los coches que veis normales vale y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por qué continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras estoy hoy aquí para subiros otra vez el glitch este de duplicar solo que hay gente que dice que no funciona pues bueno aquí estoy otra vez lo primero que vamos a necesitar pues es tener fish water vale que hice una tienda y compráis o en vuestra oficia en vuestra instalación vale lo siguiente que vamos a tener que tener posibilidad se puede hacer en oficina y se puede hacer en una serie de moteros que hay por ahí muy cerca vale entonces lo que vamos a necesitar eso sí va a ser el centro operaciones espacio número 3 plaza aparcamiento y en el espacio número 2 tener vivienda o taller de armas aquí dentro tener una faccio vale una moto si lo hacéis con tener una faccio y hasta lo hagáis como lo hagáis porque así nos diaréis y poco más tener espacio 2 del centro de operaciones tener vivienda o taller de armas no tengáis vacío si nos mandará al puerto y como veis vamos a necesitar o una la sede está si compramos esta sede de aquí pues lo tenemos aquí al lado vale y si no pues en la misma oficina si ya tenemos oficina no nos importa y venir y venir de la ciudad hacia ahí pues nada en la misma oficina vamos a tener que tener tanto vale vamos a tener que tener si me equivocado vamos a tener que tener un garaje con espacio para meter vehículos y el taller personal vale el taller muy importante tener el taller y un garaje con sitio con espacios poco más vamos ahora aquí enseño como que yo tengo la oficina vacía pero lo voy a hacer en la sede de moteros vale me lo estoy pensando si tenéis mirar en la oficina pues tener sitio vale pero me lo estoy pensando y he visto cuando llamo al mecánico que estaba la sede de moteros vacía veis está vacía pues nada voy a trasladar la sede de moteros allí y lo hacemos de una vale entonces vamos a comprar voy a trasladar la sede de moteros allí y tener la vacía se puede hacer tanto en en la oficina como estoy diciendo como en la sede de moteros está calle aquí porque así si los hacemos de 10 en 10 pero están aquí cerquita vale entonces voy a comprarla y como os digo tener taller hoy que la compro sin taller pero a esperar aquí hay que marcar aquí la uve está a la derecha 6 hay que tener taller vale como medio millón vale pero bueno hay que tenerlo tanto en la oficina si lo hacemos en la oficina como en la sede de moteros de éstas y lo hacemos en esta serie de moteros y nada y poco más ahora voy a ponerlos aquí la moto cuál es vale para la gente que no la haya hecho con la sede de moteros que la haya hecho con la oficina con la oficina hacerlo con un isi aquí voy a enseñarlo porque es más rápido al no tener que ir a la ciudad y volver y la moto es esta vale vale 120.000 sin oferta si hacéis lo que pone ahí pues valdrá 90.000 la moto en la gargoyle vale y poco más voy a sacar aquí un trocito en la arena también como que le pongo todo lo más lo voy a poner rápido aquí lo vais a tener vale ponerlo todo lo más caro y ahora futur shop pero podéis hacer cualquiera creo todos pagan lo mismo yo siempre hago el futur shop porque es el que más me gusta y nada pues ahí veis le estoy poniendo lo más caro vosotros mirando lo más caro pues el color le pongo el metálico vale y poco más dicho todo esto que yo creo que ya está bien dicho vamos a entrar vamos a tener que tener la moto en cualquier garaje vale no hay que no tiene que estar en la sede de moteros sino en cualquier garaje y si lo vamos a hacer en la en la oficina pues tener el ishi en cualquier garaje no hace falta que esté en la oficina vale eso sí tener mecánico tanto en un sitio como en otro vale vamos a entrar al búnker del búnker al centro operaciones en el centro operaciones he dicho que tuvierais una facho vale tener puntería diferente sesión por invitación puntería diferente muy importante porque porque aquí vamos a buscar puntería vamos a ir amigos oa comunidad para los más nuevos comunidad mide 750 nos uniremos a alguien que esté jugando jet en life en la primera alerta doble botón ps y nos volveremos a unir vale a ver si viene la primera alerta aquí la tenemos doble botón ps nos volvemos a unir y como veis tiene la misma puntería doble botón ps nos unimos a otro amigo otro la comunidad en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir como veis también de la misma puntería pues así una y otra vez hasta que encontremos puntería diferente veis esta es la buena pues doble botón ps y otra vez la comprobamos una y otra vez para que nos venga rápida la alerta vale al mismo ya porque es la de puntería diferente nos subimos a la moto options online criminales enterprise starter pack y aquí encima de comprar le vamos a dar x y r2 y luego doble botón ps x en la primera alerta círculo en la segunda y abrimos menú interacción rápido como veis me ha salido mal y me va a sacar fuera nada aquí círculo de vamos a dar 5 lado a las alertas a veces pasa esto que nos saca aquí fuera el búnker pues volvemos a entrar y ya está hay veces que nos baja de la moto y no sabe la pantalla de las alertas por nos salimos del menú de opción y otra vez vale no pasa nada no influye vamos a volver a entrar flecha derecha como os digo y aquí pues nada vamos a darle doble botón ps no vamos a volver a unir al amigo vale para que nos venga rápido la alerta varias veces los botones en la primera alerta doble botón ps no volvemos a unir círculo en la segunda así varias veces para que nos venga rápido la alerta como veis a mí ya me llega rápido como os digo nos vamos a subir a la moto options online criminales starter pack criminal enterprise starter pack y encima de comprar x y r2 a la vez x r2 doble botón ps nos uniremos al amigo en la primera alerta x en la segunda círculo y abrimos menú interacción rápidamente como veis esto es lo que os decía antes que a veces nos abre vale lo de las tarjetas bajaremos de saldremos de options y otra vez comprobaremos la puntería que nos llegue rápido una y otra vez y cuando veamos que nos llega rápido nos vamos a subir a la moto le vamos a dar options online veis ahí estoy comprobando otra vez options online criminal enterprise starter pack y aquí encima de comprar x r2 a la vez doble botón ps x círculo en las alertas y abrimos menú interacción rápidamente en cuanto demos x círculo en las alertas abrimos menú de interacción aguantamos botón táctil vale para que se nos abra el menú de interacción aquí vais a ver como me debo las las pibes hay que aguantar la x vale hay que mantener x para que se beban las pibes enteras para que se las beban enteras y se emborrache sino cuando si no aguantamos x pues nos acabaremos las 10 cervezas y no moriremos se trata de que muera de la borrachera vamos entonces le voy a poner esto a cámara rápida como vais a ver y cuando ponga que quedan dos será cuando se muera vale entonces como vais a ver se está viviendo la que pone tres ahora cuando coja la que pone dos y se ponga a ver si la otra vez morirá vamos a reaparecer en el médico oeste que hay aquí en por mitad el mapa al lado del lago este acuerdo ahora mismo el nombre y una vez que reaparezcamos pues yo lo que lo que siempre lo que no podéis hacer lo que siempre digo no lo que no podéis hacer es pedir vehículo propio haceros de seguro ser y pedir el buzal como yo o coger un coche de la calle estáis al lado son dos calles más para allá yo pido el buzal porque me sale gratis y bueno por no estar robando coches y quitándome las estrellas y esto y lo otro pero si no cogeis cualquier coche que pase y os vais allí vale ahí como veis me he hecho de seguro ser vehículos de jefe buzal y voy a marcaros aquí el sitio para que veáis donde está vale está aquí al ladito que ya ves tú lo que es cogeis un coche de la calle y si os persigue la policía pues las quitáis con lester y ya está entonces voy a poner la cámara rápida los trozos que tal para que no salga tan rápido vamos a aparcar más o menos por aquí donde marcado mira donde marcado y donde ha aparcado y mirando hacia allí vale vamos a solicitar el centro operaciones porque va a aparecer por detrás nuestra entonces vamos a ir a por el centro operaciones lo vamos a colocar ahí en el sitio vale un poquito de cámara rápida vale aquí este coche que hay aquí enfrente como veis hay que empujarlo y quitarlo de ahí y colocar el centro operaciones ahí bien paralelo a la acera vale bien rectito hay veces que lo colocas y un poquito doblado pero mirar las ruedas detrás lleva dos ruedas no o sea cuatro ruedas a ver si me me entendéis lleva dos ejes de ruedas pues el eje que hay más hacia adelante vale en la parte trasera ahora lo vais a ver ese esa rueda las dejo yo entre dos líneas que hay ahí puntitas mirar veis esa rueda la dejo ahí entre las dos líneas como veis ahí en el suelo las atrás pero las que están más para adelante vale ahí veis yo lo dejo ahí y si queréis pues lo tiré un poquito más para atrás un poquito más para adelante que se queden ahí dentro de las ruedas vamos a solicitar por mecánico la moto donde la tengamos en mi caso la moto si queréis ir hasta la oficina que está en la ciudad o las oficinas pues pedís el isis vale si tenéis aquí la sede de moteros como yo he comprado por pedir la moto ésta tenéis que tenerla de desvice está nada mejorado al máximo la vamos a solicitar y mirar para que aparezca otra vez el coche ahí pues tenemos que alejarnos un poco vale yo me he dado cuenta a eso aparece la moto vale ahí está yo me he dado cuenta que si chocas por aquí uno unas cosillas que hay por ahí hay un coche más para allá como éste que apartamos aquí a la derecha que ya me iba a meter para adentro pero no mirad el coche no está aquí bajo veis no está aquí bajo pues ahora mirar qué sencillo es nos vamos a ir a esta zona de aquí le vamos a chocar un poco al coche este vale un poquito vamos a tocar un poco el sillón este más para adelante hay un bidón por aquí hay una tele un carro chocamos un poquillo estas cosas y al venir ya está no hace falta que no vayamos hasta allá ni nada veis ya está pues nada nos vamos a acercar ahí al punto azul que nos marque flecha derecha vale teniendo como veis la moto bien enfrente bien colocada no de lado ni nada ahí vamos a tirar para adelante y conforme tiremos para adelante se levanta el centro de operaciones vale vamos a tirar un poquito marcha atrás flecha derecha y cuando salga la alerta x que no se quita x que no se quita x pero no espameis x x x no espameis x vale porque entonces nos saldrá bien se quedará ahí el centro vale es muy importante que no espameis x tiráis para adelante se levanta el centro tiráis un poquito para atrás flecha derecha flecha derecha así sin espamear flecha derecha una vez que no se pone flecha derecha vale ya se me ha puesto la alerta x no se quita x mirar como veis yo tengo aquí la sede que me la he comprado pues otro lo he puesto ahí en el vídeo para que lo vierais y pues el que quiera venir aquí que venga aquí a la oficina donde la tenga y al principio nos va a dejar abrir opción tenéis que alejaros un poquito que pasen unos segundos vale entonces yo me voy a venir aquí a que quiera ir a su oficina que entre su oficina es lo mismo vamos a entrar es muy importante tener aquí mecánico y es importante tener en el espacio 2 del centro de operaciones lo vuelvo a decir vivienda o taller de armas o algo vale una vez aquí nos vamos a subir otra vez nos va a bajar de la moto le vamos a dar flecha derecha y vamos a ir al mecánico estemos en la sede o estemos en la oficina da igual y en el mecánico pues le cambiaremos cualquier cosa aquí pues frenos vale mil y otra vez el mismo ninguno o de serie y otra vez el mismo o frenos o blindaje o algo así que no influye para nada entonces ya es nuestra vamos a salir con ella afuera vamos a ir otra vez allí vale pero aquí me bajo a mirar ahí probando cosas se me ha metido un LED va así hay que comprar muy bien que se me había olvidado si no lo veo en la imagen se me olvida hay que comprar una facio vale en cuanto metamos la moto al mecánico en la saquemos que la hagamos cambiado cualquier cosa compramos una facio dentro de centro operaciones otra vez que se va a quedar vacío y entonces ya salimos nos subimos a la moto que acabamos de duplicar y salimos fuera una vez que estemos fuera nos vamos a dirigir ahí otra vez y hay que esperar a que nos llegue el mensaje como que hemos recibido la moto es muy importante si no nos va a salir es muy importante esperar que llegue el mensaje de la moto yo pongo esta cámara rápida vale y aquí como tengo el centro operaciones lejos me la responde a lejos lo almaceno y lo vuelvo a solicitar no pasa nada si almacenas el centro operaciones lejos veis no lo tengo ahí atrás si os fijáis en el radar lo tengo ahí alejado lo almaceno y lo vuelvo a solicitar y esperaros a que venga el mensajito de que ya se ha entregado la moto en vuestro centro operaciones es muy importante si no os esperáis y os deja bugueados que veis el centro pero no os deja darle flecha derecha que no podéis mover la moto o algo suicidaros con el menú de interacción y volver a solicitar el centro y volver vale pero esperaros al mensaje es lo mejor vale ya está ahí el centro vamos a ir para allá cogeremos el centro lo vamos a poner en su sitio mirar veis me acaba de llegar el mensaje de que la facha ha sido entregada lo veis arriba en el del radar aquí a la izquierda ese mensaje es el que nos tiene que llegar si no no lo hagáis vale porque yo lo he hecho alguna vez estáis probando cosas como habéis visto un LG pues han pasado otras cosas también probando cosas distintas y si lo hacéis y no está la moto no va a salir os va a dejar ahí el centro levantado que el vehículo no lo podéis mover ni para adelante ni para atrás y nada mirar como veis yo dejo las ruedas entre esas dos líneas las ruedas traseras pero las que hay más para adelante vale entre las dos líneas esas y lo que vamos a hacer es bajarnos del centro de operaciones ir a solicitar la moto como digo vamos a bajar de centro operaciones mirar aquí las ruedas como están ahí entre las dos líneas y vamos a coger la moto a solicitar la moto no la moto la tenemos ahí vale vamos a coger la moto nos vamos a acercar a ver si está como veis no está el vehículo no está el coche está ahí pues ahora nos vamos no hace falta alejarnos como me alejaba yo antes al principio se choca aquí un poco el coche oigo choque demasiado pues nada nada solo un golpecito no hace falta caerse de la moto un golpecito que se mueva un poco el coche aquí el sillón también pues esto que por aquí el carro vale un poco lo que por ahí tirado y como vais a ver ya está ahí el coche nada nos vamos a acercar al centro le vamos a dar ahí vamos a acercar la vamos a poner bien la moto que esté bien y cuando aceleremos que se levante el centro pues marcha atrás flecha derecha y en la alerta x x si no se quita vale no es para mí darle una vez que no se quita otra vez y nos va a aparecer aquí fuera con la moto vamos a dirigirnos a nuestra sede de moteros o a la oficina y una vez aquí yo este trocito no lo corto porque ya veis lo que es una vez aquí vamos a entrar a nuestra sede de moteros o a nuestra oficina nos bajará del vehículo pues eso una vez aquí dentro nos va a bajar del vehículo nos volveremos a subir le daremos flecha derecha nos meteremos en el mecánico tanto si estamos en la sede como si estamos en la oficina y le cambiaremos los frenos vale este vehículo freno o el brindaje hay que cambiarle no hay que tocarle otras cositas y eso es barato vale mil sólo vale mil y nada vamos a salir otra vez y volveremos a hacer lo mismo vamos a llamar a comprar una faccio una cuando ya salgamos del mecánico no la compréis antes porque no funcionará vale no os dejará subir a la moto tiene que ser cuando sacáis del mecánico por lo menos en mi caso una vez que la tengamos comprada en el centro de operaciones la faccio pues saldremos y volveremos a hacer lo mismo vale una y otra vez es masivo pues nada aquí lo dejo muchas gracias a todos sobre todo a mis colaboradores suscriptores un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo glitch vale yo me quedo aquí duplicando y 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